La Luna siempre ha sido fuente de múltiples historias fantásticas, desde el simpático dicho de que está hecha de queso, hasta que en ella hay pirámides de una civilización antigua. Sin embargo, hoy no vengo a hablar de ninguna de esas cosas. Hoy quiero hablar de un evento que ocurrió en mayo de 1969. Dicho evento fue presenciado por los tripulantes del Apolo 10, Eugene Sherman, John Jung y Thomas Stafford, mientras estaban en una misión alrededor de la Luna antes de que el conocido Apolo 11 aterrizara en la misma el 16 de julio de 1969. Durante la transmisión, la cual junto a muchas otras del Apolo 10 ya es pública, podemos escuchar a los astronautas hablando repentinamente de un sonido extraño que sus instrumentos captaron cuando se encontraban en el lado oscuro de la Luna, refiriéndose al sonido como música del espacio exterior. Este caso se volvió muy famoso hace algunos años, cuando un programa de TV habló de él, diciendo que la NASA había escondido toda información del hecho, pero esto no fue verdad, pues el evento fue dado a conocer en 1973. Cuando se entrevistó a Eugene Sherman, cuando este tenía ya 81 años, este dijo que jamás creyó que se tratase de algo inexplicable. Según él, sus compañeros y miembros de la NASA, la anomalía se trataba únicamente de una interferencia con las comunicaciones, nada extraño. A continuación les colocaré el audio, pero debo aclarar que decirle música del espacio exterior es únicamente una forma que se utilizó para referirse al sonido, pues más que música es una especie de pitido apenas perceptible, o al menos a mí me cuesta mucho identificarlo. Si gustas escuchar el audio original dejaré un link en la descripción con todos los audios registrados del Apolo 10. El audio en el que este evento ocurre es el número 10-03-0702-5-OF-6 y lo que buscan empieza al minuto 44. Sin más, los dejo con el audio en el audio. Esa música incluso suena outer space, ¿no? ¿Eso suena? ¿Eso suena whistling? ¿Eso suena? ¿Eso suena? ¿Eso suena? ¿Eso suena? ¿Eso suena? ¿Eso suena? Otero space-time music. Gracias por ver el video.